Bienvenidos a los espacios informativos de fin de semana en Radio Televisión Ceuta. Hoy es sábado 27, Jornada de Reflexión. Comenzamos. Pues efectivamente estamos inmersos en la Jornada de Reflexión. Mañana estamos llamados a votar. Los partidos políticos cerraron ayer su campaña electoral. El Partido Popular cerraba la campaña en la sede de su formación política con la presencia del presidente de la ciudad, quien agradecía la labor a sus compañeros. Darles las gracias de corazón a todas las personas que se han dejado la piel en esta campaña. El PSOE, por su parte, se trasladaba hacia la barriada de Pedro Lamata con agradecimientos también hacia los medios de comunicación. Agradeceros muchísimo a todos los medios vuestra participación. Sé que hacéis un trabajo magnífico. Ciudadanos cerraba la campaña en la Plaza de España, en el centro de la ciudad. En este cierre de campaña me gustaría agradecer a todo el equipo de Ciudadanos la gran labor que ha hecho. Por su parte, Podemos se trasladaba hasta la barriada de Benzú. Yo quiero decir que ha sido una campaña increíble. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Ha sido muy intenso. Y por último, Vox cerraba la campaña en un establecimiento del Parque Marítimo. Hemos trabajado todos mucho y con mucha ilusión. Mañana domingo, 59.934 ceutíes podrán ejercer su derecho al voto. El reto está en intentar elevar la participación que en las últimas elecciones generales fue ligeramente superior al 50%. Este domingo, nuestra ciudad, al igual que el conjunto de nuestro país, está llamado a votar en unos comicios que elegirán a los próximos componentes de las Cortes Generales, esto es Congreso y Senado. En Ceuta elegimos, como saben, a un diputado y dos senadores. 30.288 hombres y 29.646 mujeres conforman el censo electoral elaborado por el Instituto Nacional de Estadística para estas elecciones. Ceuta dispondrá en estos comicios de 32 colegios electorales que albergarán 96 mesas, donde además de los interventores, apoderados y miembros de dichas mesas, estarán presentes 96 representantes de la Administración que atenderán cualquier incidencia que se pueda registrar. El total de papeletas impresas para esta convocatoria asciende a 400.000. Otros datos de interés son los siguientes. El censo de españoles residentes ausentes es de 2.646. Los nuevos electores desde las anteriores generales son 3.008. Los nuevos electores desde las últimas municipales, 4.200. El voto por correo aceptado es de 180. El voto por correo de españoles residentes de 3.459. Y el voto de españoles residentes temporalmente en el extranjero de 32. La participación en las últimas elecciones generales de junio de 2016 superó por poco el 50%, siendo del 52,59%, un total de 31.093 votantes. Es decir, más de 28.000 personas llamadas a votar no lo hicieron. La normativa sobre permisos retribuidos para esta jornada electoral del domingo, en el que, como saben, se celebran elecciones generales, fijan unos periodos horarios, tanto para los trabajadores en general como para aquellos que formen parte de las mesas electorales. En el caso de los trabajadores en general, los permisos retribuidos se fijan de la siguiente manera. Si en el horario de trabajo coincide menos de dos horas con el horario de apertura de las mesas electorales, que es de 9 a 20 horas, no corresponde ninguna hora de permiso retribuido. Si el horario de trabajo coincide más de dos horas y menos de cuatro con el horario de apertura de las mesas electorales, sí corresponden dos horas de permiso retribuido para votar. Si en el horario de trabajo la coincidencia de más de cuatro horas y menos de seis con el horario de apertura de las mesas electorales, el permiso que por la normativa vigente es retribuido corresponde a tres horas y serán cuatro horas de permiso retribuido si el horario coincide en seis o más horas con el horario destinado a depositar el voto. En el caso de aquellas personas que formen parte de las mesas electorales, los derechos que la normativa vigente establece en este caso son que el presidente de la mesa, los vocales y los interventores, por su dedicación durante toda la jornada electoral del 28 de abril, le corresponden permiso retribuido y cinco horas de la jornada del día siguiente. En el caso de los apoderados, todo el 28 de abril es de permiso retribuido. Si los miembros de las mesas trabajan a turnos y les correspondía trabajar la noche anterior a la jornada electoral, la empresa está obligada, a petición del interesado, a cambiarle el turno para que pueda descansar la noche anterior al día siguiente en el que se produce la votación. Cruz Roja va a llevar a cabo mañana domingo un servicio de transporte asistido para trasladar a las personas con movilidad reducida a su colegio electoral para que puedan ejercer su derecho al voto. Aún pueden ponerse en contacto con la entidad humanitaria para solicitar su traslado. Si usted cuenta con movilidad reducida y necesita ayuda para ir mañana a votar, sepa que Cruz Roja puede trasladarle. Hoy sábado aún puede llamar al 659 92 1750. Se puede llamar a los teléfonos de nuestra entidad, en este caso si aún no te ha dado tiempo en hacerlo durante toda la semana, puedes marcar al 659 92 1750 y también para cualquier incidencia, algún cambio, alguien que haya solicitado el servicio y quiera cambiar si le han asignado alguna hora. Es muy importante decir que todas las personas que vayan a acudir a votar con nosotros mañana debe llevar su DNI, que parece algo muy obvio, pero a veces se olvida su DNI y la tarjeta censal. Hay que saber exactamente, no solamente el colegio electoral que le toca, sino también, como sabemos, la mesa, la sección, etc. Cerca de 30 personas de la entidad humanitaria van a dedicar sus esfuerzos mañana para que cualquier persona impedida pueda ir a votar si así lo desea. El dispositivo se van a poner cuantos vehículos sean necesarios. Estamos haciendo los recuentos de última hora, pues para ver cuántos vehículos van a ser necesarios se hacen unos trayectos por zonas, dependiendo las personas que nos hayan solicitado el servicio de una u otra zona, pues se van a hacer varios recorridos, varios itinerarios, dependiendo de las zonas y de los colegios que le toquen a estas personas. Así es que, bueno, todos nuestros recursos se van a poner a disposición ese día de los Ceutíes que lo requieran. La media de personas que suelen ser trasladadas por Cruz Roja hasta los colegios electorales ronda la veintena. Pues veinte y tantas personas, siempre depende el año, no solamente son los usuarios que nosotros tengamos fijos todo el año, a los que llevamos a pasear o a la playa, etc., sino que también nos llaman personas de sus domicilios que por algún motivo, para ese día, se encuentran con movilidad reducida, pues alguien que haya tenido alguna caída, cualquier cosa imprevista, pues nos llama. Entonces siempre ese día hay más personas de las habituales que solemos llevar nosotros. Mañana Radio Televisión Ceuta les ofrecerá una programación especial con motivo de la jornada electoral, un amplio dispositivo técnico y humano para llevarles a sus casas como transcurre la jornada, así como los datos, una vez que comience el recuento de los votos. Este domingo sigue la jornada electoral en Radio Televisión Ceuta. Durante todo el día, sigue nuestras redes sociales para estar informado al minuto. A la una de la tarde, nuestra primera entrega con las valoraciones de los candidatos y conexiones en directo con los colegios electorales. A las dos y media de la tarde, nuestra entrega con toda la información de la mañana. Ya por la tarde y a las ocho de la tarde, justo al cierre de los colegios electorales, los primeros datos y las conexiones en directo con los diferentes partidos políticos. Y a las nueve de la noche, programa especial con los resultados y el análisis de la jornada electoral. Las Generales, en Radio Televisión Ceuta. El Boletín Oficial del Estado de este sábado ha publicado la convocatoria de varias plazas para Ceuta por el Sistema de Promoción Interna. Entre estas plazas figuran dos de inspector de policía local. En el BOE de este sábado se publica la convocatoria de dos plazas de inspector de policía local de la ciudad de Ceuta, pertenecientes a la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, escala ejecutiva, categoría inspector, grupo A, subgrupo A2, mediante el sistema de concurso, posición en turno de promoción interna. El Boletín publica además la convocatoria de dos plazas de administrativo pertenecientes a la escala de administración general, subescala administrativa de administración general, grupo C, subgrupo C1, mediante el sistema de concurso, posición en turno de promoción interna, así como dos plazas de auxiliar administrativo, pertenecientes a la escala de administración general, subescala auxiliar de administración general, grupo C, subgrupo C2, y también mediante el sistema de concurso, posición en turno de promoción interna. El plazo de presentación de solicitudes era de 20 días naturales a contar desde este domingo. Y este próximo 30 de abril finaliza su formación el actual grupo que desde octubre acude a adquirir competencias básicas al edificio polifuncional Mustafa Misián. Son competencias ofrecidas por el Centro Integral Igual de Procesa. Este 30 de abril sale la nueva hornada de alumnos en el Centro Integral Igual de Procesa en el edificio polifuncional Mustafa Misián. Y en mayo comenzará la selección del nuevo grupo de personas que se formarán en el centro durante seis meses. Se trata de dotarlos de competencias básicas para formar parte activa de la ciudadanía. Esta formación dura seis meses, el siguiente paso es la Escuela de la Construcción que ya dura nueve meses. Tenemos previo también una actuación que es en alfabetización, que es dotar de lo mínimo, de unos elementos mínimos lingüísticos. Esa dura también cinco o seis meses. Nosotros empezamos esta vez en octubre y finalizamos en abril. El 30 de abril acabamos esta convocatoria. ¿Qué pasa con estos alumnos? Pues los que finalizan aquí, a partir de septiembre-octubre seguirían en la siguiente fase, que ya es la Escuela de la Construcción, que serían nueve meses. Tenemos previsto un proceso de selección nuevo a partir de mayo. Entrevistas personales, evaluaciones y ahí se valora qué necesitan las personas que nos derivan los servicios especializados en personas en riesgo de exclusión. Cada persona será evaluada para ver cuál es la formación que necesita. Estas personas van a ser evaluadas una a una y vamos a detectar qué necesitan. Quien necesite mejorar a nivel lingüístico y la alfabetización. Quien necesite mejorar a nivel personal vendrá aquí con nosotros al igual y quien ya tenga todas esas competencias adquiridas, que se detectan que sí, que lo que necesitan ya es una formación profesional para un empleo, pasarían a la Escuela de la Construcción. Entonces, hablamos de personas que empiezan y están con nosotros prácticamente en un itinerario de casi tres años. Son grupos de 60 personas y en muchos casos se considera un éxito que cumplan con su compromiso con esta iniciativa formativa. Inicialmente son 60 alumnos los que pasan por esta actuación. Son personas que se detectan que necesitan una mejora a nivel personal. Pues en temas de autoestima, de inseguridades y porque sus circunstancias de vida, su trayectoria ha sido fallida o no ha sido la adecuada. Entonces, están aquí por eso. La situación de partida es esa, necesitan mejorar a nivel personal. Claro, de esas 60 personas, esta última convocatoria cayeron, por así decirlo, pues yo creo que no se llegó al 10%. Para nosotros mantener aquí a personas que nunca han acabado un recurso, mantenerlas, que sean capaces durante seis meses de afrontar y de venir de una asistencia, una puntualidad, eso ya es un logro. Entonces, muchas de ellas dejaron de venir por inserción laboral. La Biblioteca Pública acoge desde este sábado el curso avanzado de fotografía a cargo de la Asociación Miradas. Continúa la demanda para estos cursos ya que prácticamente han adquirido periodicidad mensual. Ha arrancado una nueva edición del curso avanzado de fotografía en la Biblioteca Pública. Bueno, el curso avanzado de fotografía es prácticamente la continuación del curso de iniciación. Bueno, yo siempre recomiendo que se deje un espacio de tiempo entre el curso de iniciación y el avanzado para que quien haya hecho el de iniciación coja cierta soltura con la cámara y se haga amigo de su herramienta de trabajo. Y a partir de ahí, en el curso avanzado de fotografía, en lo que vemos ya son técnicas un poquito más complejas, términos de composición y conceptos de composición más versátiles que los básicos que estudiamos en el curso de iniciación. Los cursos organizados por la Asociación Fotográfica Miradas continúan teniendo muy buena aceptación. se prolongará hasta este domingo. El domingo por la tarde saldremos a hacer una sesión de fotos con modelos. Y también el domingo por la mañana haremos revisión de trabajo. Es decir, los alumnos podrán traer sus fotografías para que todas las veamos y podamos ver los puntos flacos, los puntos fuertes, ver cómo se podría mejorar, cambiar. Y creo que es una manera muy práctica de tener una visión objetiva y externa a ti de tu trabajo. El Colegio de San Agustín culmina hoy sus fiestas con una paella para todas las familias. Culminan así varios días llenos de actos. Este sábado, último día de las fiestas de San Agustín, dedicadas como cada año a la conversión del santo. Bien, pues como todos los años, por estas fechas más o menos, haciéndolas coincidir con el 24 de abril, que es cuando celebramos la conversión de San Agustín, el día que se bautizó, en el año 387 en Milán, pues organizamos las tradicionales fiestas aquí en el colegio. Este año además, con la peculiaridad de que inauguramos, hemos estrenado una imagen nueva, una talla que han hecho un escultor, Alberto, del puerto de Santa María. Y bueno, pues iniciamos este año las fiestas con una procesión el miércoles, celebramos la Eucaristía aquí en el patio. Y luego jueves, viernes y hoy, sábado, pues como todos los años, celebrando las fiestas del colegio. Este sábado es el día grande de las fiestas. No en vano, las familias comparten una paella y pasan la jornada juntos. Hasta las 12 de la noche, una de la mañana, pues estaremos aquí abiertos para que las familias, las familias, los alumnos, pues disfrutemos, que de eso se trata también. Unas fiestas que siempre cuentan con la participación de toda la comunidad educativa del centro. La verdad es que solo podemos dar las gracias a toda la gente por el trabajo que hace, por la participación, porque viene, porque se acerca, en definitiva porque disfrutamos de las fiestas del colegio todos juntos. Y vamos ya con los estrenos cinematográficos del fin de semana. Destaca, sobre todos ellos, Vengadores Endgame. Consiguen pasar página, pero nosotros no. Prepárate. Por fin llega la esperadísima Vengadores Endgame, destinada a ser una de las películas favoritas de las nuevas generaciones. Y es que Marvel ha sabido enganchar al personal y crear un fenómeno fans que puede superar incluso al de Star Wars. No se trata de cuánto hemos perdido, sino de cuánto nos queda. El estreno de Vengadores Endgame va camino de convertirse en un hito en la historia del cine, ya que nunca antes se habían vendido tantas entradas por anticipado. ¿Confías en mí? Sí. Con la audiencia entregada y con una duración de tres horas que se hacen cortas, se cierra la tercera fase del primer ciclo del universo Marvel con una propuesta que mira directamente a los hinchas de la franquicia y se apunta a algún otro que otro giro imprevisible. Vengadores Endgame conecta con un total de 22 títulos anteriores. Esta película avanza con ritmo constante y se deja llevar en algunos instantes por un maravilloso sentido del humor que combina estupendamente con los traumas habituales de los superhéroes. A estas alturas ya no hace falta decir que es aconsejable ver todas las películas anteriores para disfrutar al máximo del espectáculo de esta gran batalla final contra Thanos. Por cierto, dato importante, en esta ocasión no esperen sentados a tener más imágenes después de los créditos del final. Esta vez no lo saben. El Cine Club El Cine Por Delante vuelve este martes con El Castillo de la Pureza, una película del director mexicano Arturo Ripstein. Como siempre, la entrada es gratuita hasta completar aforo. ¿Te imaginas cuántos muertos cabrían apilados en este muerto? La Biblioteca Pública de Ceuta acogerá este martes una nueva sesión del Cine Club El Cine Por Delante con la película El Castillo de la Pureza. Un padre de familia que intenta salvaguardar a su mujer e hijo de los peligros del mundo y él asume las funciones de educador, impone su propio universo personal, pues lo impone a su familia. Entonces, cuando sus hijos despiertan a la adolescencia, despiertan a la vez de la pesadilla que están viviendo y se rebelan. Y ahí es cuando estalla el melodrama en estado puro. Es el instinto. Las bestias solo buscan el placer y reproduciéndose perpetúan su horror y su asquerosidad. Es una cadena que solo terminará con el fin de los tiempos. Un melodrama de 1972 dirigido por el cineasta mexicano Arturo Ripstein, uno de los grandes maestros del melodrama en activo que en sus inicios fue ayudante de Luis Buñuel. Es muy claustrofóbica y tiene, a ratos recuerda a Buñuel y a ratos recuerda las grandes líneas maestras que debe de presidir todo melodrama. Es una película muy personal, ya dejaba patente Arturo Ripstein que era alguien. Sus obras más conocidas vendrían después, que espero poner alguna de ellas en próximas ediciones del Cine Club. Que no haya otra salida, que no haber sido por eso. La cita es este martes 30 a las 7 y media de la tarde en la Biblioteca Pública de Ceuta. Este próximo miércoles Radio Televisión Ceuta comienza un nuevo programa. Va a estar dedicado a los rocieros ceutíes. El próximo día 1 de mayo comienza en Radio Televisión Ceuta un nuevo programa. De Peregrinos Ceutí de Rociero Caballa, un programa en el que vamos a intentar llevarles a sus casas la esencia de lo que es el rocío. Os esperamos. La noticia deportiva del día es el ascenso a Primera División Nacional Masculina de Waterpolo del Club Natación Caballá una temporada después de su descenso. Los ceutíes se han impuesto esta tarde en la última jornada en la piscina del Waterpolo Castelló por 7 a 10 y el Waterpolo Elche ha caído en Zaragoza ante Lelios por 11 a 10. Los de Lorena Miranda terminan la temporada en la segunda posición de la tabla con un punto más que los ilicitanos y acompañan a Lelios en el ascenso. Y en tercera división de fútbol, importantísima victoria del Ceuta ante Lutrera por 1 a 0 en el Murube. La agrupación deportiva Ceuta venció a Lutrera por 1 a 0 en el Murube en un partido poco vistoso, en el que los caballas se emplearon a fondo para rentabilizar al máximo un gol de Migue García en el minuto 20. Un resultado que permite a los blancos aspirar a algo más que la presencia en el playoff, ya que se han situado a solo un punto de los utreranos que ocupan el segundo puesto. Juan Ramón Martín dispuso un once más ofensivo que el que había igualado sin goles en Coria en la jornada anterior, con el regreso de Chakir, recuperado de una intervención en la mano derecha como principal novedad. El Ceuta empezó empujando y esta falta botada por Willy la cabeceó fuera Víctor en posición forzada. Al cuarto de hora, Plusco reclamó un penalti por empujón de Jaime, pero el colegiado granadino Muñoz Arjona dejó seguir el juego. Después Jairo disparó con intención desde el borde del área. Un minuto antes de que el Ceuta se adelantara en el 20, tras una pared entre Chakir y Prieto con envío del extremo al área donde Migue García empujó el balón al fondo de la portería de Ayala. Con el 1-0 el equipo de Juan Ramón dio un paso atrás ante un utrera voluntarioso, pero incapaz de hacer daño al equipo ceutípes y a tener más posesión de balón. Tras el descanso, la tónica apenas cambió. Javi Medina lo intentó con este tiro raso y cruzado que paró Fermín. Acto seguido probó fortuna David Segura con este chut lejano a las manos del Meta Caballa. Juan Ramón movió el banquillo para dar entrada a Dani Guerrero por Prieto. En una acción aislada, Chakir sorprendió a la defensa utrerana y estrelló el balón en el larguero. El Ceuta se quedó con 10 jugadores en el minuto 72 tras ser expulsado Jaime por una dura entrada a Pablo Haro. Williams saltó al terreno de juego por Chakir para situarse en el centro de la zaga junto a Víctor en el 4-4-1 que ordenó Juan Ramón. Titi agarró un potente disparo en el minuto 83 que se marchó por encima del larguero. En una contra, Dani Guerrero mandó el balón al palo derecho en el minuto 95 en la última jugada de un partido poco brillante en el que el Ceuta sumó tres puntos de oro para jugar el playoff de ascenso por segunda temporada consecutiva. Además del Ceuta, este sábado han jugado el Sporting Juvenil que se ha impuesto al San Juan en el Murube y el Hércules de futbol sala femenino que ha derrotado al Atlético Welling y se aferra al milagro de la permanencia. El Sporting de Ceuta ha derrotado este sábado por 2-1 al San Juan en el estadio Alfonso Murube en partido de la vigésima octava jornada en el grupo 14 de la Liga Nacional Juvenil. Un gol de Fadel en el minuto 88 ha permitido a los de Fuad Jarrús embolsarse los tres puntos y reforzar de esa manera la sexta posición en la tabla clasificatoria, además de mantener la condición de invicto en casa. En la segunda división femenina de futbol sala, el club deportivo Hércules ha logrado esta tarde su segunda victoria de la temporada al imponerse al Atlético Welling malagueño por 6-4. Ha sido un triunfo fundamental para las Ceutíes ante un rival directo que marcaba la permanencia y del que se sitúa a seis puntos de distancia a falta de dos jornadas para que termine la Liga. Las de Juanma López han superado además a las malagueñas en el gol a verás particular. La Unión África Ceutí, que está muy cerca de proclamarse campeón del grupo 5 de segunda B y en consecuencia disputar el playoff de ascenso, viaja mañana a Málaga para medirse al Atlético Carranque. Los de Rachid Ahmed buscarán otra victoria que les permita como mínimo conservar su renta de siete puntos sobre el ejido. Después del parón por la Semana Santa, el Ceutí se enfrenta este domingo al Atlético Carranque a partir de las 12 y media en el pabellón Tiro de Pichón. El equipo unionista, que está completando una excelente temporada en el grupo 5 de la segunda división B, va a buscar la que sería su décima victoria consecutiva para seguir dominando con mano de hierro una competición en la que le restan seis partidos, en los que salvo desplome inesperado lo tiene todo a favor para proclamarse campeón y en consecuencia disputar el playoff de ascenso. Los de Rachid Ahmed, que acumulan 59 puntos, con 19 victorias, dos empates y solo una derrota, aventajan en siete puntos al club deportivo elegido, que no ha podido aguantar el espectacular ritmo del Ceutí y tiene aún que viajar a Ceuta para disputar el 5 de mayo el partido aplazado en el Guillermo Molina. En el equipo blanquinegro son prudentes y no lanzan aún las campanas al vuelo, pese a que está muy cerca de su objetivo. Para ello esperan poder sumar otros tres puntos en Málaga ante un rival que no se juega nada, un carranque que es décimo con 29 puntos a 11 del descenso. El partido entre malagueños y Ceutíes será arbitrado por los colegiados sevillanos Almagro Sánchez y García Robles. En el choque de la primera vuelta el Ceutí se impuso en el Guillermo Molina por 6 a 3. También juega mañana domingo el filial del Ceutí en el grupo 17 de tercera división, el deportivo Ceutí que rinde visita a las 12 y media al Galaroza Fútbol Sala Onubense. Los Ceutíes que son sextos con 39 puntos se las ven con un rival que ocupa el antepenúltimo puesto con 21 puntos. En las cuatro jornadas que restan para que concluya el campeonato los de Quino Gallardo lucharán por mejorar su posición ya que están a sólo dos puntos del quinto y a tres del cuarto clasificado. Y vamos ahora con otras informaciones polideportivas de este intenso fin de semana. La segunda edición del World War of Spartans se está celebrando esta tarde en el pabellón Guillermo Molina, un evento de artes marciales que incluye este año la disputa de dos títulos profesionales en el mismo evento. Un evento de artes marciales que incluye este año la disputa de dos títulos profesionales, el internacional MMA de artes marciales mixtas menos 70 kilos y el título nacional K1 pesos pesados más 91 kilos. Asimismo acompañan a estos campeonatos siete superfights pro independientes. Todas las artes mixtas están presentes en un evento en el que participan 11 luchadores ceutíes, además de los que han llegado procedentes de distintos países. La competición ha empezado a las cuatro de la tarde con los combates amateurs y posteriormente arrancaba el World War of Spartans con siete superfights de diferentes pesos. Este sábado se ha celebrado la décimo tercera Vuelta a Ceuta Andando Memorial Auxi Jimeno con más de 150 participantes. La Vuelta a Ceuta Andando es una marcha senderista no competitiva y por tanto el grupo de participantes ha estado guiado en todo momento por personal de la organización que ha marcado los ritmos máximos y mínimos a mantener durante todo el recorrido con el fin de cumplir el horario establecido. Había tres modalidades de participación, de forma que cada participante ha podido seleccionar la prueba que más se adaptaba a su condición física, 12, 20 o 36 kilómetros. Los deportistas tomaron la salida a las ocho y media de la mañana desde las instalaciones del Club Angera en el Parque Urbano Juan Carlos I. Y esta mañana se ha celebrado el Duatlon del Menor en la carretera cortada al tráfico de la ampliación del puerto. La organización ha corrido a cargo del Club de Triatlón Tridingo Team Ceuta con la colaboración de la Federación de Triatlón de nuestra ciudad y el Instituto Ceuti de Deportes. La prueba patrocinada por Bicis Carrasco y Borrás Productos Alimenticios a través de su marca Maruja ha contado con 145 jóvenes inscritos. Los participantes se han repartido en las cuatro categorías, Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil. Vamos ya con el tiempo para los próximos días. Pues ahí lo ven, mañana domingo tendremos un día muy nublado y con viento de levante máxima de 20, mínima de 15 grados. En cuanto al lunes, un día soleado y con viento de levante máxima de 20, mínima de 16 grados. Y esa es la farmacia de guardia esta noche, partida en paseo del Rebellín número 7. El Consejo de Administración de Metcruis, que reúne a profesionales del sector marítimo de cruceros, se dará cita en el puerto de Ceuta próximamente. Asimismo, vendrá acompañado de la celebración de un grupo de trabajo cuyo principal objetivo es resaltar la región del norte de África como destino unificado de cruceros y promoverlo en todo el mercado internacional. De esta forma, el puerto de Ceuta tendrá la oportunidad de divulgar su relevancia en el turismo de cruceros, así como seguir intercambiando experiencias y fomentar su profesionalidad en los servicios portuarios. Y ya nos vamos, dejándoles con imágenes de la obra Pronóstico Reservado, representada anoche en el Teatro del Rebellín por el Centro Dramático de Ceuta y a través de la cual esta entidad conmemoró su 35 aniversario. Con imágenes de esta divertida comedia nos despedimos. Nosotros volveremos mañana con una programación especial dedicada a la jornada electoral. Que sean felices. Adiós. ¿Y ustedes? ¿Quiénes son? Yo soy su hermana Laura. ¿Y yo soy Marwit? Nunca me hablo de ustedes. ¿Tampoco no digo que estuviera a casa? Era muy discreto con su mariconismo. Quiero decir, él sigue siendo muy discreto. Ya. Tal y como está, no tiene más remedio que ser. ¡Gracias! ¡Gracias!